de el transporte en nuestra ciudad. Estamos en comunicación con el presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante Capitalino, con el concejal José Luis Coronel. ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. ¿Cómo está? Estuvo reunido durante esta semana con grupos de taxistas que han tenido distintos pedidos, ¿no? Y protestas. Sí, sí. En realidad, la semana anterior ya venimos trabajando con los taxistas porque, como ustedes saben, ellos están divididos en varios grupos, ¿no? En varios sectores. Bueno, nuestra obligación, obviamente, es recibirlos a todos y escuchar cada uno de sus pedidos, de su propuesta. Hay temas que son muy relevantes, por ejemplo, el aumento de tarifas que ellos están solicitando desde el año pasado. Y el otro tema, también, que hoy está en boca de todo en la calle, el posible desembarco de la empresa o de la multinacional, esta Uber, que desembarcaría como servicio de paquetería, primeramente, acá en la provincia, ¿no? Porque es Tucumán. Obviamente, los señores tacheros, los trabajadores, se oponen a esa medida o a esa aplicación para tomar un auto, un remis, para hacer viajes. Si bien es cierto, todavía no dijeron que van por eso, solamente con servicio de paquetería, pero bueno, acá sabemos que tenemos que siempre estar prevenidos, ¿no? Claro. Porque solo están, dan el golpe, y más, estas grandes empresas. Claro. Más allá de que el servicio de Uber, la aplicación, es económicamente más barato, porque aquí entran, obviamente, van dando un servicio más barato, pero lo que nosotros le dijimos a los tacheros, que estamos totalmente de acuerdo, y todo el Consejo Deliberante, con todos los bloques, charlamos con los presidentes de bloque, y estamos de acuerdo en informarnos, y en apoyar, por supuesto, a los taxistas, porque están atentando si esto llegara a suceder con su fuente laboral. Se imaginan, ya están golpeados, ¿no? Tienen aumento de tarifas, la gente sube poco por la situación que estamos viviendo en todo el mundo, en París y en la provincia de lo que es esta pandemia del COVID-19, que venga un servicio que prácticamente cobra mucho más barato, o sea, ya sería mucho, ¿no? Porque estos muchachos se sacrifican demasiado horas de masa ahora en los autos para poder llevar el sustento a su casa, pero bueno, con esto yo creo que lo estaríamos condenando. Así que, si bien es cierto, no hay ninguna ordenanza, ninguna, tanto en el Consejo como en la legislatura, que apruebe el desembarco de esto. Lo que nosotros recomendamos es, si esto llegara a ser, que sea prudente, más allá de la gente que busca lo barato y todo lo demás, porque esta aplicación, este servicio, no tiene ningún seguro, por ejemplo, para si ocurriese un accidente para el pasajero. No, nada, porque son autos particulares que se registran, hasta incluso pueden falsear datos, ¿sí?, de la persona que está manejando, y pueden ocurrir porque tenemos muchos casos en la Argentina o en otras provincias que ya tienen esa aplicación de cosas malas que sucedieron con los pasajeros. Así que, bueno, por el momento el Consejo del Liberante, la Comisión de Transporte, de la cual soy presidente, está averiguando, está indagando, solamente son dichos, pero bueno, hay que estar preparados para ver cómo podemos frenar esto o cómo poder hacer de que esto sea lo mejor, si llegase a suceder. Ojalá que no, vuelvo a decirle, porque apoyamos totalmente la fuente laboral de los compañeros, de la gente que trabaja en los taxis. Y se planteó también un aumento de las tarifas, ¿no?, de la baja de bandera. ¿Cómo, bueno, qué hablaron, qué posibilidades hay de eso? Ellos, la verdad que hay que destacar que los muchachos, todas las partes que representan los señores leones de taxi, están muy bien, hablaron muy bien, trajeron propuestas, escucharon nuestras razones, también nosotros les explicamos que es justo, por supuesto, el aumento, pero hay en la actualidad un decreto de necesidad y urgencia a nivel nacional, un decreto presidencial que prohíbe los aumentos de tarifas para los usuarios. Entonces, lo entendieron perfectamente, entendieron perfectamente la situación que está atravesando el país, la provincia, en la materia de salud y económica, y aceptaron que al finalizar el decreto de necesidad y urgencia, nos volvamos a juntar para hablar precisamente de este tema, que ellos quieren llevar una tarifa de 30 pesos, la bajada de bandera de 60, y la ficha por cuadra o por cada 100 metros sería de 3 pesos a 6 pesos. Entonces... O sea, sería duplicar la tarifa, básicamente, ¿no? De acuerdo con esos números. ¿Cómo, cómo? Que ellos piden que se duplique la tarifa, tanto en la bajada de bandera como en la ficha que cae cada 100 metros. Claro, que se duplique, que se duplique, que se duplique, ellos están pidiendo eso. Por supuesto, todo tiene una conversación, todo tiene un... Claro, sí. Digamos, hay que ver que es lo mejor. No decimos que no es justo, no decimos que no les corresponde, tampoco decimos que ahora están bien, que les alcance, porque no es verdad. Claro. Pero también nosotros tenemos que pensar en el usuario. ¿Qué es lo que puede pagar el usuario? ¿Cómo está posesionado el usuario económicamente hoy? Porque si hoy, con el precio que tienen, no le suben demasiados pasajeros, imagínense, lo llegan a llevar al doble. Claro. Digamos, no le sube nadie. Pero bueno, estamos tratando, bueno, vuelvo a decirle, la Comisión de Transporte lo va a charlar porque lo que le corresponde a la Comisión de Transporte, más allá de tomar una decisión en un proyecto de ordenanza, es escuchar a las partes, ¿sí? Porque ellos son, en realidad, los que conocen a fondo su profesión, su trabajo, así que nosotros lo escuchamos y, bueno, tratamos de buscar que sea lo mejor, hacer el equilibrio entre las dos partes, entre ellos que prestan el servicio y entre los usuarios. Bien, muchas gracias, concejal. Muy amable por esta comunicación. Por favor, gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Igualmente, muchas gracias. Bueno, entonces, los taxistas han pedido, por un lado, que no desembarque Uber como servicio de transporte de pasajeros y, por otro lado, una duplicación en la tarifa de los viajes de taxi, tanto en la bajada de bandera, que es el piso, digamos, de la tarifa. Así es, con que afrancas. Claro, que vaya de 30 a 60 pesos y que la caída de ficha, que es cada 100 metros, pase de 3 a 6 pesos. Bueno, es algo que se va a debatir todavía antes de llegar al recinto. Así es. Flor, vamos a...